En la plaza de toros de Valencia, el púgil español Pedro Carrasco, campeón europeo de pesos ligeros, va a poner en juego su título contra el finlandés Olly Mekke. Ángel de Andrés anima a Carrasco. Comienza el match, que va a ser a 15 asaltos. En los primeros, Carrasco domina al finlandés. Mekke propina al español un frío golpe bajo que Carrasco acusa. En los asaltos intermedios, el combate está igualado. Por fin, en los dos últimos, Carrasco impone su clase sobre Mekke, al cual consigue vencer por puntos. Carrasco revalida su título de campeón, pero Mekke ha sido un adversario digno y combativo.